Han sucedido hechos muy lamentables aquí en el Estado, que después de tal vez haber gozado cierta tranquilidad, y más que tranquilidad de poder presumir que Sinaloa es un Estado seguro, pues vienen a desencajar el panorama de precisamente esa tranquilidad que se estaba viviendo en el Estado aparentemente. Dos hechos muy impactantes, uno internacional y el otro nacional, porque un compañero empresario pierde la vida en una situación que lo primero que pedimos es que se esclarezca. Es muy importante para todos los sinaloenses que transitamos y todos los empresarios que tienen que cruzar las carreteras del Estado poder sentir esa seguridad para poder llevar a cabo las labores que día a día generan el empleo, generan la riqueza de este gran Estado.